Voy a comprar unos bolillos, está nubladísimo, hay como mucha neblina, pero ya tenemos que empezar el día. No me quería levantar, pero pues, quería quedarme acostada, pero pues, hace frío y está súper nublado y neblinoso, pero ahí vamos. Voy a hacer unas tortas, está lloviznando muchachos, está lloviznando, ya voy a llegar a la otra tienda, a comprar otras cosas. Ahí vamos para la casa, pero como no traje bolsa, traigo cargadas, nada más las cosas aquí en la mano, esta ropa antes de que, porque está chispeando antes de que se vuelva a mojar. Muchachos, este, me acaba de llegar un paquete, pero no se los enseño porque es una sorpresa. O sea, que, bueno, es mi disfraz de Halloween, pero no quiero que mi esposo lo vea, no vaya a ser que vea mi vlog. Yo nomás le dije, no te lo voy a enseñar, hasta cuando sea Halloween o algo así. Entonces, no lo voy a enseñar ya después de que se lo enseñe mi esposo. Pero, bueno, este, ya me llegó y también me llegó mi cable de internet. O sea, entonces, ya voy a poder, este, trabajar mejor en la computadora. Y, este, porque necesitaba ese cable, ese mendigo cable, necesitaba, o sea, no lo he, ¿sabes qué? Lo voy a checar ahorita porque no lo he checado ahorita, nada más que el chochi, tengo miedo de que me lo, me lo coma. O sea, el chochi, como yo estoy acá y en internet hasta allá está la, hasta la sala, tiene que estar atravesado el mendigo cable. O sea, entonces, yo tengo miedo de que el chochi lo vaya a andar, pues, comiendo. Se va a andar comiendo el cable porque hace ratito se metió a la cocina y andaba queriéndose comer el, y lo, lo malogró. Malogró el mendigo conector del gas. Anduvo, como que lo arruñó. No sé cómo se llama, pero es una manguera así bien, bien dura, bien dura de gas que se conecta a la estufa. El mendigo chochi andaba allí. Oye, ¿nos va a hacer explotar este mendigo chochi? ¿Nos va a hacer explotar? Pero bueno, he estado haciendo TikToks, he estado grabando, he estado así, pues, trabajando. Ahorita, pues, este, a ver qué más trae este vlogcito, muchachos. Bebé. Ahí estás. Ahorita. Plus, más trae. P Oy, si, yo, si. Bye. type. Y ya está listo. Hola muchachos, ya es el siguiente día. Ya he estado trabajando un rato. ¿Qué más? Bueno, pues, este, resulta que tenemos que pagar la renta. Pero no tenemos la información de la señora. Porque todo se borró. Ya ven que se fregó los celulares y así. Pues todo se fregó. El contacto así para pasarle el dinero, yo no sé cuál es. Porque todo se borró. Es su número de teléfono, se borró. No sabemos nada. Hasta que nos mande mensaje ella de que, hey, ¿por qué no depositaron? Pues porque no tenemos nada de ti. Ni el número de la tarjeta ni nada. Porque todo estaba en el teléfono. Todo se borró. Entonces, ahorita nomás estamos esperando a que la señora nos mande un mensaje. Cuando simplemente se pasa el día y no le llegue la renta. A ver si nos manda un mensaje. Porque no tenemos otra forma de contactarla. Sí, en eso estamos. Entonces, ahorita pues no voy a hacer mucho. Voy a estar ahorita cocinando. Justamente voy a empezar a cocinar algo para mi niño, para mí. Y a ver qué más nos trae el día. Pero pues va a estar un poquito calmadito el día. Nada más voy a hacer en vivos. Y ya, o sea, creo que hoy no voy a salir a ningún lado. Y va a salir al centro. Pero igual y mañana. Y ya cuando salga, me voy a ir a hacer una limpia. Igual y les grabo eso. Voy a la ferretería, muchachos. A comprar cable. Vamos a la ferretería. Obvio, siempre, siempre que salgo. Nunca salgo en lo que traigo puesto. Porque siempre, pues ando vestida provocativa o lo que sea. Y no me gusta salir así en la calle. Lo que hago es ponerme un suéter bien enorme siempre. Para que no se vea nada. Estamos en la tienda, muchachos. Vine a comprar pues un snack. Y un perro se le vino encima. A varios perros se le vinieron encima a una perra o un perrillo que estaba por ahí. Llorando se fue. Y todos se fueron corriendo. Tras el perro. Pobrecillo. Pero pues me lo dejen, compro algo por aquí. Ay. Estoy viendo a los niñitos chiquititos. Como de tres años, cuatro años solillos en la calle. ¿Por qué? Ahorita a un niñito se le cae la sal. Fue a la tienda, cruzando la méndiga calle. La avenida para comprar una sal. Un niñito que tiene como cuatro años. Está corriendo, cruzando la calle el niñito solo. Se le cae la sal que lleva. Se levanta la garra todo inocente y ya se va para su casa. ¿Por qué las mamás son tan irresponsables y los papás de dejar a los niños como de cuatro o cinco años ir a la tienda? Era un bebito, literal un bebito chiquitito. Indignada, indignada estoy, en serio. Esto es, no. Mi niño tiene siete años y él todavía no va a la tienda. No. Porque aquí donde vivo se los roban diario. Se andan robando los niños. Hacen aquí en desmadre toda la gente siempre. Ya vamos llegando para la casa, muchachos. Muchachos, estoy cocinando. Y ahorita aquí andamos cocinando. Yo ya me voy a estar despidiendo, ¿ok? Yo ya me despido. Cuídense mucho, protéjanse. Los veo en mi siguiente vlogcito, muchachones. Bye.